Natalia Duber, cordial saludo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes. Bienvenidos y bienvenidas a la sección de deportes. Iniciamos contándoles que se realizó el primer ciclopaseo de este 2017 con ruta hacia el corregimiento del Alto de Sabanas. Una fiesta de integración, intercambio de experiencias y cuidado de la salud fueron las premisas importantes de este primer ciclopaseo. Con la participación de 30 ciclomontañistas del municipio se cumplió el primer ciclopaseo de Sonzón con ruta al corregimiento del Alto de Sabanas. La idea es que sí, que mucha gente se integre al ciclopaseo, a las rutas en Sonzón para ver sus buenos y diversas culturas, la gente del campo recibiéndolo a uno como si estuviera en una competencia. Demasiado dura y es primera vez que yo salgo y me parece muy bacana la experiencia. Brindar espacios para el sano esparcimiento, la integración y el cuidado de la salud fueron los principales objetivos de este encuentro deportivo. Otras rutas esperan recorrerse en este 2017. Para las cuales se espera la participación masiva de los sonzoneños.